Yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, eso es 10 en la fe, otra vez yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, entonces otro 10, Salmo 119 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, que 10 tan precioso, como es precioso un 10, es precioso un 10 y de tanto nos acostumbramos a sacar 10 que era una vergüenza y una tremenda derrota si sacábamos 9 o 9.5, los que sacaban 6, 8, oye porque te preocupa si sacaste 9, pero es que el que saca 10 está acostumbrado siempre 10, el que saca 10 también será una persona envidiada, criticada y menospreciada, no todo es glamour, no todo son honores, cuando tú sacabas 10 eras envidiado, si, eras criticado, si ahí va el cerebrito, miren, ahí va el cerebrito, se cree el muy muy, se cree que es el favorito del maestro, era muy criticado, entonces cuando tú estás en la vida cristiana, saca 10, pero no te preocupes de la crítica, de la censura, del malentendido, no te preocupes, tú sigue adelante y uno de esos 10 es como aquí dice, con todo mi corazón te he buscado, yo les animo a que saquen ese 10, que con todo el corazón busquemos a Dios, con todo el corazón busquemos a Dios, ahora vayamos a Jeremías por favor, Jeremías 1.10, ese es otro 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, Jeremías 1.10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, ese es un 10, no sé si se los diga para la oración, bueno se los tengo que decir, yo tengo un sueño, un sueño loco, simplemente tómalo como sueño y cuando recuerde lo que dije, nada más estaba soñoliento, tengo un sueño, hemos oído de los cubanos como son buenos para el atletismo, para el box, para el taekwondo, para la medicina, hemos oído a los cubanos como fueron buenos para esparcir la doctrina comunista en muchos países latinoamericanos y no latinoamericanos y pues encender esa situación y ese sueño cuál es, mi sueño es entrenar cubanos que ya están listos para aguantar muchas cosas, aguantar el hambre, aguantar la adversidad, muy inteligentes como ustedes los oaxaqueños, como nosotros los oaxaqueños, ustedes los oaxaqueños, nosotros los oaxaqueños, y entrenarlos para incendiar la llama en muchas partes, empezando con su misma patria y dice acá en Jeremías 1.10 basándome en esto, mira que te he puesto en este día sobre naciones S10, 10, obténlo, si tú estás acostumbrado a vencer adversidades y el examen lo veías tan difícil o el examen fue sorpresa o vinieron cosas que nunca estudiaste y tú te esforzaste en sacar dieces, ese es un 10, obténlo, mira que te he puesto, léelo en voz alta conmigo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, somos reyes y sacerdotes, ¿qué es un rey? un rey no solamente decreta y tenemos que decretar, ¿qué es decretar? por su llaga yo soy sanado, óyelo Satanás, por su llaga yo soy sanado, ese es un decreto, otro decreto, óyelo Satanás, el Señor es mi pastor y nada me hace falta, óyelo bien, el Señor es mi pastor y nada me hace falta, eso es decretar, óyelo Satanás, yo no temo, no tengo miedo ni al futuro, ni al presente, ni a cualquier adversidad, porque él dice que no tema, estoy contigo, o como le dijo a Jairo cuando escuchó la tremenda noticia y la gente es buena para dar una mala noticia y que caiga como agua fría sobre ti y te dé latido y te dé dolor de estómago, la gente a propósito, fíjate que se murió esta familia, fíjate lo que pasó con tu vecino, fíjate que aquellos compañeros ya se murieron y son buenos para hablar cosas negativas y cuando le vienen a decir a Jairo ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, ahí era cuestión de que Jairo o la gente quería que Jairo totalmente dijera, es cierto, ya no molestaré al maestro, ya no buscaré a Dios, para qué le pido a Dios y así hay gente que te ha desanimado pero Jesús rápidamente le dijo, no temas, cree solamente, no tengas miedo Jairo, cree solamente otro 10, Jeremías 30, 10 por favor, Jeremías 30, 10 dice tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de esclavitud, de cautividad y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, fíjate que dice ahí, que dice y no habrá, no habrá quien le espante, así lo dice, otra vez di el final, no habrá quien le espante te quiero decir una noticia provechosa, no morirás de susto, ni vas a necesitar que te rocíen con mezcal y ruda porque, ay es para el susto, echaban el buche de mezcal y órale pues con razón despertabas, imagínate, imagínate todo el baú y el mezcal y todo lo demás pues la gente despierta, una noticia por adelantado, no morirás de susto voy más para allá, no morirás de un infarto voy más para allá, no morirás de un ataque cardíaco porque hay gente, ay ay este susto me va a matar y así lo dicen cristianos, ay este susto me va a matar y a ver cuando se detiene mi corazón, porque su latido se está acelerando o está disminuyendo y están, es bueno ir a los doctores, es bueno checarse pero una cosa es poner a los doctores en primer lugar y a Dios en segundo lugar son buenas las medicinas y ojalá que tú, que tú, que tú recibas medicinas correctas porque hoy en día hay muchas clases de medicinas, lo que se llama la medicina alternativa pero que tú jamás pongas en primer lugar las medicinas y en segundo lugar a Dios si tú pones en primer lugar a Dios, Dios mismo te dirá que doctor, que medicinas o que tengas cuidado con tratamientos, Dios mismo te lo va a decir y también Dios mismo te va a impulsar, hazlo, es recomendable te va a ayudar mi hijo, te va a ayudar mi hija, mi hija entonces Jeremías 30.10 que dice no habrá quien te espante, di conmigo no habrá quien me espante pero eso si necesitas caminar en la justicia porque leíamos, digan al justo que le irá bien necesitas caminar en la justicia necesitas caminar como justo, vivir como justo porque aquí esto, esto si hay un diablito por acá metido si hay algún, alguien con biblia y con cachitos y con cola pues no le irá bien le irá mal habrá algún diablito por acá metido sentadito por ahí a ver chequen, a ver chequen, a ver si hay por ahí de una vez para, para cuidarse bueno digan al justo que le irá bien Jeremías 42.10 este es otro 10 Jeremías 42.10 miren si te quedas quieto en esta tierra eso es para los que se quieren ir al norte entonces para los que se quieren emigrar Dios nos habla de muchas maneras Isaías 42.10 si te quedas quieto en esta tierra yo te edificaré aquí donde muchos piensan que somos pobres y fíjense nos tratan de meter otro término ya no nos dicen estamos pobres sino que nos dicen estamos en extrema pobreza que tremendo sabes tú lo que es extrema pobreza como aquellos indonesios sin casa, sin comida, sin ropa, sin seguridad eso es extrema pobreza donde ves todo desolado sin casas, sin hospitales, sin tiendas y muerte y desolación eso si es extrema pobreza y que dicen de Oaxaca por eso es nuestra palabra contra la de ellos o es la palabra de nosotros verdad o la palabra de ellos se hace verdad por eso un rey decreta y cuando yo toque ese punto de que un rey decreta es que un rey también es puesto sobre reinos sobre naciones sobre territorios es una mentira de los demonios territoriales óyelo es una mentira de los demonios territoriales que hay demonios territoriales te quiero decir una verdad lo que si hay cristianos dominando territorialmente porque un rey domina territorios este es mi territorio el diablo no se mete en mi territorio tu casa es tu territorio el diablo no se mete en tu territorio tu trabajo es tu territorio no permitas que el diablo se meta en tu territorio tu ciudad es tu territorio no permitas que Satanás se meta a tu territorio tu estado es tu territorio no permitas que el diablo se meta a tu estado Tu país y mi país, nuestro país es nuestro territorio A veces se le da, se le da privilegios al diablo Se le da donde, de mando Hay demonios territoriales, fíjense que en Oaxaca Este, este, este gobierna tal demonio Fíjate que en tal estado de la república domina tal demonio Que en México domina Entonces Jesucristo es Señor o no es Señor Jesucristo nos ha hecho reyes o no nos ha hecho reyes O nos ha hecho nada más de imitación Nos ha hecho reyes piratas que no son originales Porque el mexicano es bueno para la piratería Pero el cristiano mexicano es bueno para lo original Esos inventores que yo te decía Nunca imitaron Isaac Newton, Pascal y etcétera Edison, Gutenberg Nunca imitaron Crearon algo que no existía Algo original Y tú y yo somos llamados a crear bendición Y a crear muchísimas cosas Entonces que dice Jeremías 42.10 Si te quedas quieto en esta tierra Si te quedas quieto en esta tierra te edificaré A ver chequen sus Biblias por favor Fíjate a tu lado si no te destruiré Te plantaré Te plantaré y no te arrancaré Porque estoy arrepentido del mal Que les he hecho Regresemos a los salmos por favor Que tremendo 10 salmos 91.10 Salmos 91.10 Uno que saca dieces Te quiero decir algo Cuando tú has estado en el salón de clases El que saca dieces O que está acostumbrado a sacar dieces Está atento al maestro No importa si el maestro se tarda una hora Dos horas, tres horas Miren el estudioso El aplicado Está con su cuaderno Anotando Anotando Y anotando Y anotando Y anotando Y tiene su libreta Dios nos está hablando Dios nos está llamando Yo te recomiendo que traigas tu libreta Y cada conferencia la anotes Cada predicación la anotes O sea no menosprecies Al que pasa aquí adelante A los miércoles A los martes No los jueves No pues No pues Va a estar sencilla la cosa Dios ha hablado precisamente en lugares Y en momentos Donde la mayoría Ha estado desconectada con Dios Dios le habló a su mismo pueblo Israel Con la personalidad Con la persona física de Jesucristo Ellos habían regresado de una etapa de silencio Más de cuatrocientos años de silencio ¿Por qué de silencio? Porque entre Malaquías Y la venida de Juan el Bautista Ningún profeta Y ningún hombre Les habló De parte de Dios Y se habían acostumbrado al silencio Y cuando estaban bajo el yugo romano Y cuando parecía todo perdido Y todos estaban mirando Nada más en lo político Y en otras cosas Aparece Juan el Bautista Y enseguida aparece Jesucristo Por eso dice Juan 1.11 A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron A lo suyo vino El aplicado El inteligente Siempre está captando Aunque los demás estén durmiendo Roncando Jugando Distrayéndose Comiendo Y cabeceando El aplicado Está anotando Y está anotando No importa Que clase sea Si de física De inglés De filosofía No importa Está anotando Porque es una persona aplicada Y cuando estamos en esta reunión En una de las clases más importantes de tu vida Como es este domingo Yo te animo a que estés anotando Que estés atento Y que estés recibiendo Cada Cada enseñanza Para que obtengas Dieces Como este Salmo 91.10 ¿Qué dice? No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Di conmigo No me sobrevendrá mal Ni plaga Tocará Mi morada No me viene mal No espero el mal No me atacará el mal No me atacará el mal Ni plaga Tocará mi hogar Ni plaga Tocará mis hijos Ni plaga Tocará mi cónyuge Ni plaga Tocará mis papás ¿Sabías tú que Dios Desea que vivas Lo máximo? No sólo una larga vida Sino una buena Larga vida Ahora te quiero decir Otra noticia Quizás tú has pensado Que tienes tu tiempo De morir Y quizás has pensado Que Dios tiene un tiempo Para que mueras Pero dice la Biblia En Éxodo 23 25 y 26 Yo prolongaré El número de tus días Aunque el diablo La gente El doctor O cualquier Tus pensamientos Te digan Vendrá tu tiempo De morir Y aunque tengas Un día Hora Minuto Y segundo Éxodo 23 25 ¿Sabes lo que dice? Yo prolongaré Yo prolongaré Yo prolongaré Que es prolongar Que tienes Un final Que tienes un día Que ya se te acabó El plazo Pero que es prolongar Que después del plazo Vienen más días Más años Ay es lo que dice La Biblia Yo prolongaré El número de tus días Y por qué estoy Estoy enfatizando esto Porque vivimos tiempos Donde circunda Un espíritu de miedo Por allá afuera Espíritu de miedo Al secuestro Al robo A la tragedia A los accidentes A las plagas A las pestes Al sida Al ébola A la sinusitis Etcétera 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 Y eso a veces Lo traemos Lo queremos traer Acá adentro Por eso hay congregaciones Que dan lástima Por eso hay congregaciones Que hasta cantan De pruebas En pruebas De luchas En lucha La iglesia sigue caminando De pruebas Y por eso están ahí Tirando Arrastrando La cobija Arrastrando La Biblia Abandonando La Biblia Dejando La vida cristiana Inclinándose Al pecado Cediendo Al pecado A la debilidad Porque precisamente Están débiles Están débiles Y hasta recitan Un versículo En lugar de que se aprendan Buenos versículos Se aprenden otros Como La carne es débil La carne es débil En lugar de que se graben Buenos y poderosos versículos Se graban Los incorrectos Ya casi se graban Judas fue y se ahorcó Mejor se graban Versículos incorrectos Otro versículo incorrecto Que se graban Como dijo Job Como dijo Job Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Se están grabando Versículos equivocados Otro versículo Que se graban Es que tengo El aguijón de Pablo El que tenía Pablo Y el aguijón Y el aguijón es mi enfermedad El aguijón es este síntoma El aguijón es mi escasez económica Y tengo que soportar ese aguijón Porque así lo soportó Pablo Hasta se saben la enseñanza sobre el aguijón Pero equivocadamente Un día hablaremos sobre el aguijón de Pablo Pero que dice Salmo 91 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Porque que dice el verso 1 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Ahora Salmo 92 10 Pero tú aumentarás mis fuerzas Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco ¿Cuántos estaban a punto de decaer? ¿Cuántos estaban a punto de decir Ya no aguanto Ya no puedo más? ¿Cuántos ya estaban diciendo? ¿Cuántos ya están diciendo? Ya preparé el testamento Porque mañana me llega mi hora ¿Cuántos están diciendo? A ver a qué hora choco Porque vienen esos pensamientos Pero que dice Tú aumentarás mis fuerzas ¿Quieres decirlo conmigo? Tú aumentarás mis fuerzas Seré ungido con aceite fresco Tú aumentarás mis fuerzas Tú aumentarás mis fuerzas Seré ungido con aceite fresco ¿Sabías tú que no vamos de más a menos? Vamos de menos a más Vamos de menos a más Más tiempo en la vida cristiana Más fuertes Más poderosos Más fructíferos Se prolonga la vida cristiana En lugar de que yo me convierta En una tortilla Poscaguada Dura, fea Cada día me convierto En algo más delicioso Para Dios Y cada día me convierto Más peligroso Para Satanás Él no es más peligroso En contra tuya Tú cuando obtienes puros dieces Que se cuide el diablo de ti Porque tú te convertirás Cada día más En una persona más peligrosa El que saca dieces Empezó desde el kinder, primaria Y va avanzando Y cuando entró a la prepa Era en muchos Cuando salió había pocos Cuando entró a la carrera Eran muchos Y cuando ya iba a salir Eran pocos Y cuando entró a la maestría Poquitos Y en el doctorado Menos Porque los que llegan Hasta el final Hasta la meta Son gente que va superando Obstáculos Enfrentando adversidades No le corre a nada Mientras que los demás Se quedan Esta persona Se vuelve más Inteligente Y más preparada Entonces Salmo 92 10 Pero tú aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite fresco Y termino Aunque hay más dieces En esta ocasión Termino con el Salmos 34 10 Salmos 34 10 Salmos 34 10 Nada falta A los que buscan A Dios Salmos 34 10 Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová Que dice No tendrán Falta De ningún bien Si a ti Te falta Algún bien No estás Sacando Dieces Si a ti Te falta Algún bien O crees O piensas Que Dios No te ha bendecido Y que Dios No te ha ayudado Y que Dios No te escucha No estás Sacando Dieces Porque esta escritura Este 10 No es una utopía No es una imaginación Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová Los que buscan A Dios Los que buscan Su palabra No tendrán Falta De ningún bien Aunque esta congregación Para mí Ha sido De gran bendición Aunque esta congregación Es dadora Nada Me ha faltado Nada Nada Me ha faltado Cuando nosotros Dependemos Del hombre Va a haber Seis Cincos Cuatros Pero cuando Buscamos A Dios Con todo El corazón Ningún Bien Nos faltará Yo te animo Para que sigas Sacando Este 10 Buscando A Dios Y nada Te va a faltar Ustedes han sido Una gran bendición Ustedes han sido Gente Dadora Que no Merece Vivir En mediocridad Que no Merece Vivir En escasez Que no Merece Vivir Atemorizado O atemorizada Ustedes han sido Gente Dadora Y de gran bendición Que no Permitiremos Que el enemigo Manipule Sus pensamientos Sus mentes Sus personas Que no Permitiremos Que Satanás Les chantaje Porque cuando Somos dadores Y somos de gran bendición Hay que cerrarle La puerta Al enemigo Sacando Puros Dieces Así que Los que Buscan A Jehová No tendrán Falta De ningún Bien No tendrán Falta De ningún Bien Y yo Yo voy a Hacer Algunos Agradecimientos A cada uno De ustedes ¿Por qué? Porque me han Motivado A sacar Dieces Cuando alguien Nos acompaña Nos apoya Aunque sea Con su presencia Es un gran apoyo Esto Simplemente Una compañía Es una gran bendición Que bendición Un niñito Que no sabe Hablar español Y me guía Por una vereda Que hay Muchas Por ahí Que salen En el camino Muchas veredas Pero que bendición Un niñito Que no sabe Hablar español Y que solamente Me agarra Con su manita Y me lleva A un lugar Seguro Una gran bendición Solo una compañía Una compañía Una gran bendición Cada uno De ustedes Me han motivado A sacar Dieces Sigamos Sacando Dieces No permitas Que venga El cinco No permitas Dejar las cosas A las circunstancias Sigue siendo Fiel Sigue leyendo La Biblia Sigue declarando Que Jesucristo Es su Señor Hay alguien Que quiere Inscribirse En el reino De Dios Para sacar Dieces Te quiero decir Que grandes Hombres Han sido Parte del reino De Dios Y por eso Sacaron Dieces No te gustaría Ser del club De Isaac Newton De Blaise Pascal No te gustaría Ser del club Donde está Gutenberg Donde está Edison No te gustaría Ser del club Donde están Grandes deportistas Como Carl Lewis Como Eric Lidl No te gustaría Ser parte del club George Washington Benjamin Franklin Grandes estadistas Tremendos estadistas Tremendos estadistas Cuando tú haces a Jesucristo Como tu Señor Formas Empiezas a formar Parte De ese club Donde hay Pura gente Inteligente Pura gente Sabia Pura gente Competente Pura gente Que aprende Que aprende De ellos Cuando yo les recomiendo Estos libros Por ejemplo De Charles Finney O de George Müller Cuando yo aprendo De Carlos Finney Aprendo De un hombre Inteligente Cuando yo leo De George Müller O ese hombre Que sin pedir Donaciones Sin tener patronatos Sin andar Sacando publicidad Ayúdenme Él sostuvo A más de 10 mil Niños Diariamente Con buena comida Con uniformes Todos Con buenos zapatos Sin pedir Ayuda De nadie Sin tener Un patronato George Müller Cuando yo aprendo De él Aprendo De una persona Inteligente Cuando aceptas A Jesucristo Ingresas A ese club De gente Competente E inteligente Si alguien Quiere aceptar A Jesucristo Vamos a hacer Una oración ¿Quieres levantar Tu mano? Si quieres Aceptar A Jesucristo Levanten Su mano En alto En alto Hay varios jóvenes Acá Así en alto Ahora levanta Las dos manos Y di conmigo Aquí está Mi vida Señor Para que me hagas Una persona Inteligente Para que me hagas Una persona Sabia Para que me hagas Una persona Competente Aquí está Mi vida Señor Para que yo Sea Un rey Y sacerdote Ahora dilo Con todo Tu corazón Creo Que Jesucristo Es mi único Señor Creo Que el murió En la cruz Por todos Mis pecados Creo Que el derramó Toda su sangre Para limpiarme De todos Mis pecados Creo Que el resucitó Al tercer día Creo Que en este momento Está sentado A la diestra Del Padre Señor Jesucristo Hazme la persona Que tú prometes Que yo sea Muchas gracias Y que yo Empiece A saborear Todas sus bendiciones 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 Gracias por ver el video.